Los diputados, el trabajo que se hizo en las diferentes reuniones fue un trabajo apegado a lo que marca la normatividad. Yo en todas las oportunidades que tuve de intervenir dentro de los trabajos de la Comisión, siempre me pronuncié al respecto de que yo no compartía los mecanismos de fiscalización que se estaban llevando a cabo y que nos tocaba a nosotros como legislatura porque esa es la primera cuenta pública que nos toca analizar. Nos amarraba de manos, contrario a lo que sucedía anteriormente en los que se analizaban una por una de las cuentas públicas, hoy te amarra de manos la ley, que fue una homologación que se hace a nivel federal, en la que te dice muy claro, se te va a pasar como legislatura un informe que emite la Auditoría Superior del Estado y el informe no le puede mover absolutamente nada, sino someterlo a consideración para su aprobación o su rechazo. Hicimos cuatro reuniones en las que participó la unidad de vigilancia de esta legislatura, que abundaré un poco más en unos minutos sobre ese tema en particular. Estuvo presente igualmente la Auditoría Superior del Estado donde ellos expusieron tema por tema lo que nosotros le cuestionábamos e inclusive solicité yo en un ejercicio de transparencia la participación del CPC, que es el mecanismo de participación ciudadana que está vinculado con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción para que validaran el trabajo de lo que nosotros estábamos haciendo y que observaran con el uso del micrófono las observaciones o las dudas o las inquietudes que pudieran llegar a tener. Fue un ejercicio que duró prácticamente un mes desde que yo empecé a socializar con los compañeros diputados. Las reuniones duraron prácticamente poco más de dos semanas en diferentes reuniones que se tuvieron, pero fueron ejercicios bastante amplios en los que yo, en lo personal como Presidente de la Comisión, lo que buscaba era transparentar lo que la ley nos obliga a hacer. Así que, reitero, el que sin aprobar los mecanismos que nos marca la ley, evidentemente tenemos que sujetarnos a ellos. Yo aplaudo las posturas de los demás compañeros. Creo que la cuenta pública de 2018 tiene muchas observaciones que se tienen que seguir y no solamente las de 2018, sino que tenemos que revisar también qué fue lo que pasó con los procedimientos que se establecieron en 2017. Si se cumplieron los objetivos de las denuncias penales, cuánto se recuperó del dinero que fue observado, y ese mismo ejercicio lo estaremos haciendo para 2018. Así que yo respeto las posturas de todos, pero meto las manos al trabajo que hicimos en esta comisión, un trabajo abierto en el que, por cierto, muy pocos de los diputados participaron en las reuniones que fuimos convocando en el transcurso del trabajo que se hizo. Y creo que a mí me corresponde, como Presidente, defender el trabajo de todos los que participamos en este análisis de la cuenta pública que fue entregada a la legislatura desde el mes de febrero. Es cuanto. Gracias.